Bueno Lorena, volvemos contigo, te vemos y te escuchamos. Bueno, miren el solcito, es lo que tú decías, se está haciendo sentir. A mis espaldas verán, estamos en Magisterio, aquí está siendo ocupado este edificio por los estudiantes por tiempo indeterminado. A saber, hoy hay una reunión que todavía está a confirmar la hora, en principio sería a las 11 de la mañana, entre los estudiantes, tanto de Magisterio como de Maestro de Primera Infancia, que se van a estar reuniendo con el Consejo de Educación en Formación para ver la posibilidad de generar una instancia de negociación y habilitar la desocupación de este centro. El Centro de Estudiantes de Magisterio y el Centro de Estudiantes de Educación en Primera Infancia son quienes están llevando a cabo esta ocupación, no dan notas, se han limitado a dar a conocer el comunicado, sí he podido tener, bueno, diálogo antes de este móvil y ahí la información entonces de esta reunión a confirmar a las 11 horas con el Consejo de Educación en Formación. Los estudiantes concretamente piden que haya mayor presupuesto, más grupos con límite de estudiantes, mejores condiciones edilicias, más cupos, dicen que hay 900 estudiantes que quedaron fuera sin poder estudiar en este año, también piden más becas porque son insuficientes y también denuncian la falta de docentes en todos los grados, sobre todo también está la dificultad en la carrera de Maestro de Educación en Primera Infancia, que desde 2015 esta carrera dura 4 años y hay dificultades tanto en las prácticas como también en los docentes para los dos últimos años de esta carrera. En esta situación permanece ocupado Magisterio, reiteramos que está previsto una reunión de negociación con el Centro de Educación en Formación, los estudiantes propusieron hacer esa reunión a las 11, bueno, quedó por parte del Consejo confirmar a qué hora será este encuentro para poder destrabar la situación. Una vez que se dé esta instancia de negociación, una asamblea va a determinar cuáles van a ser las medidas a seguir. Les cuento todo esto yo porque, como les decía, los estudiantes que están ocupando han decidido no dialogar con la prensa, simplemente quedarse suscriptos a lo que dice el comunicado que ellos elaboraron y difundieron y que yo les resumía en mis palabras. Así está la situación en Magisterio, entonces probablemente hoy haya una nueva etapa en este conflicto. Continuamos con ustedes.